Así es como va a dar comienzo esta serie de videos en el cual nos vamos de viaje a Acapulco Yo tengo mis maletas aquí ya acomodadas Tengo una camisa por si hay que salir a la noche o por si nos queremos poner más frescos, algo Llevo trajes de baños, llevo playeras, pantalones, los lentes no pueden faltar Aquí llevo un sombrero, mi ventilador que tengo mucho calor Calcetines, ropa interior y todo Y pues por acá va a estar la maleta, va a ir ahí mismo adentro, de aseo personal Se pide dientes, desodorantes, gel, jabón, shampoo, etc Y por acá finalmente vamos a llevar en esta pequeña mochila que siempre cargo La cámara, batería, recargables, el cargador de la cámara La pequeña camarita, que esta es la cámara de acción para sumergirnos en el agua y poder nadar Por cierto no he visto, si llevo mis... Creo que si, si no voy a checar porque no veo los gobles o visores Y pues bueno, así es como da comienzo todo esto Mi reguero Y así empieza esta serie de videos hacia Acapulco ¡Gracias! 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 No, ni siquiera las de la casa Y ahorita nos encontramos en la playa Caleta Esta es Caleta y de aquel lado que divide el puente caletilla Ahorita... supongo, no sé, no estoy muy experto, pero supongo que ahorita es temporada baja Porque no son vacaciones pero por el calor se ve que hay mucha gente ¿Qué opinas chica? ¡Que sí! Hay mucha gente, pero no tanto así que te parezca algo exageradísimo, no, es normal, está bien. Ahorita ya nos vamos a, no sé, vamos a meternos un poquito a la alberca. Acabamos de comer, ya estamos reposando, nos pusimos bloqueador. Y bueno, pues este video ha comenzado así. No tenía planeado grabar todo el trayecto para no aburrirlos, sino ya. Para directamente haber llegado y ya empezar así el video. Así que, pues vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a, no sé, a subirnos a la banana, no sé, qué se nos ocurre, ¿no, chica? Sí. Vamos a hacer castillitos de arena, ¿por qué no? ¿Y qué más? No sé, vamos a escribirnos un nombre en la arena, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Está bien, ¿no? Súper. Está súper. Bueno, vamos a estar aquí, bueno, hoy es viernes, hoy es primero, ¿verdad? Sí. Primero de junio, viernes primero de junio. Vamos a estar el sábado y el domingo, pero ya el domingo ya en la tarde ya nos regresamos. Bueno, pues eso es todo, chicos. Ahorita seguimos viéndonos. Gente bonito de YouTube. Hoy es el segundo día aquí en Acapulco. No sé si me pueda ver porque apenas está amaneciendo. Son las 7, 10 de la mañana y yo me vine a grabar un pequeño time lag y me agarró la lluvia. No creo que vaya a parar la lluvia por un ratito. Cuando me vine, nada más estaba lloviznando. Me vine del hotel, lloviznando. Dije, ah, pues está bien, está tapado aquí, hago un time lag, pero me agarró más la lluvia. Y ahorita, pues, el hotel está cerca, está cruzando la calle. Pero, ¿podría correr? Yo creo, lo que voy a hacer es correr. De todas maneras, me voy a llegar a bañar, ya que, pues, es muy caluroso aquí. Y la verdad es que estoy un poco sudado y no me siento a gusto. Entonces, pues, yo creo que voy a correr. Voy a procurar que la cámara no se moje. Aquí tengo la mochila con más cosas. Y, bueno, la razón por la que ya no pude grabar es que, pues, ahora sí que nos distrajimos bastante. Estuvimos nadando, estuvimos comiendo, estuvimos haciendo castillos de arena. Bueno, al menos Brenda yo ahora estuve viendo. Y se nos fue el tiempo, entonces no pudimos así como tal grabar. Pero vamos a ver si este día vamos a poder hacer más grabaciones y poder mostrar un poco más de lo que hemos estado haciendo. He estado contactando a una chica que es aquí, youtuber, y, pues, a ver si logro localizarla. Y a ver si nos quedamos en ver para hacer una colaboración o algo. Y, bueno, pues, esto es Acapulco, chicos. Nos vamos. ¡Suscríbete al canal! Cuando ustedes tiran basura en la playa o no la recogen, esto es lo que sucede. Precisamente eso, los juguetes no los cuidan, se van y no sé qué es eso. Es una tapa. Y hacen un pedazo de tapa de no sé qué aquí en la playa. Justamente estamos viendo que hay mucha basura. Vean, ese bote de desodorante, ¿qué pedo que hace eso ahí? ¿Ya viste, Brenda? Sí. Y muchas personas se están dedicando precisamente a recoger la basura. Como, por ejemplo, esa chica que está ahí, que está recogiendo ahí la basura con una bolsita. Eso está muy bien, mucha gente está ayudando. Otra gente, pues, nada más está, pues, pasándola ahí, este, pasándola ahí en la playa, ¿no? Pero, pues, la verdad es que qué lamentable situación en la que precisamente la gente no puede disfrutar de las playas por estas mismas razones. Por lo sucio. Así que ahorita vamos a empezar a recoger un poco de basura, ¿no, Brenda? Sí. Lo pienso. Y tú estás recogiendo piedritas. Piedritas de colores. La marea está subiendo. Qué lamentable, chicos. La marea está subiendo. La marea está subiendo.